A todos los que están aquí, les confío Atena. Cuando el mal reina en este mundo, siempre aparecen los caballeros, héroes de la esperanza. Equipados con sus armaduras sagradas, usan el cosmos de su interior para luchar. Esta es la historia de las duras pruebas a las que se enfrentan cinco caballeros de bronce y su diosa. Ahora, puede ser parte de la leyenda. Por favor, elige la batalla que deseas librar. La gran batalla empezó aquí. No puedes perder. De eso estoy seguro. La batalla por el santuario acaba de empezar. Para salvar a Atena de una flecha diabólica, deben atravesar los templos del Zodiaco. ¡Rápido, caballeros de Atena! Hace tiempo en la era de los mitos, los dioses libraban guerras entre sí para controlar la tierra. Durante siglos, Atena, la diosa de la sabiduría y de la guerra, aparece para proteger la paz del mundo. Algunos jóvenes que juraron servir a Atena, combatieron contra todos aquellos que amenazaban la tierra. Atena, eran conocidos como los caballeros, los guerreros de la esperanza. Pero en la actualidad, Atena renació y se avecina una guerra santa. El patriarca, gobernador del santuario, trató de matar a Atena. Cuando era un bebé, el caballero de oro, Ayoros de Sagitario, la salvó. Ayoros intentó huir del santuario con Atena, pero el patriarca se ocupó de que lo tacharan de traidor. Ayoros fue herido de muerte por sus perseguidores. Entregó a Atena a Mitsumasa Kido, líder de la fundación Graude. Durante los 13 años siguientes, la encarnación de Atena se crió como Saori Kido, la nieta de Mitsumasa. Al mismo tiempo, este formó a un grupo de jóvenes que se pasaron la vida entrenando. Se convirtieron en caballeros para servir a Saori. Tras combatir a los caballeros negros y a los caballeros de plata, los jóvenes asaltan el santuario para deponer al patriarca y acabar con su plan de dominar al mundo en nombre de Atena. Pero son atacados por sorpresa por el caballero Tremi de Sagitis. Un asesino enviado por el patriarca que dispara una flecha de oro. La flecha penetró el pecho de Saori, poniendo su vida en grave peligro. La flecha atravesará su corazón en 12 horas. Solo el patriarca puede sacar la flecha de su cuerpo. Así que hay que llegar hasta él antes de que sea tarde. ¡Deprisa, nobles caballeros de Atena! Para llegar al patriarca, nuestros héroes... ...deben cruzar 12 templos protegidos por los caballeros de oro. Deben apresurarse y no perder de vista el reloj de fuego, que indica cuánto tiempo les queda. El caballero de oro que protege su primer destino, el templo de Aries... ...es Mu, que ha ayudado a Seiya y a los demás muchas veces en el pasado. Ah, sí. El templo... de Aries. No me extraña que el caballero de oro de Aries proteja este sitio. Escúchame. Saori está en graves apuros. Tenemos que llegar hasta el sumo sacerdote en 12 horas. Lo siento, pero tenemos prisa. Momento. Hay que reparar sus armaduras. No pueden enfrentarse a los caballeros de oro en ese estado. Quédense en el templo de Aries hasta que estén en condiciones de desafiarlos. Sí, ya tienes que pedirle a Mu que repare sus armaduras. Bien. Te lo agradezco, Mu. Mu. Lo siento muchísimo. La llama de Aries se apagó. Ya perdimos una hora entera. Hay que seguir. Terminé. Kiki. La armadura. Sí, Mu. Vaya. Mi armadura está llena de vida. Casi la puedo oír respirar. Ahora estamos listos para todo. Gracias, Mu. Mu. Kiki. Espero que estén listos para vernos luchar. Tengan... Cuidado. Los caballeros de oro son más fuertes de lo que creen. ¿Y de dónde viene esa fuerza? Se preguntarán. Proviene del poderoso núcleo de su cosmos. ¿El núcleo de su cosmos? Sí. La forma de cosmos definitiva. Algo que supera los seis sentidos de los mortales. El séptimo sentido. En marcha. Recuerden una cosa. El poder de un caballero no depende de su armadura. Lo que decide... Las batallas... Es el cosmos. El que haga arder más cosmos saldrá vencedor. El segundo templo, el de Tauro, está resguardado por Aldebaran, un caballero cuya fortaleza no tiene igual. ¿Manda a Shiryu y a los demás por los aires? Como si nada. ¿Cómo te atreves a abrirte paso luchando hasta el templo de Tauro? Yo, Aldebaran de Tauro, te haré pagar cara a esta ofensa. ¿Así luchas, Aldebaran? Esfuérzate... Un poco. Podría derrotarte fácilmente quedándome tal como estoy ahora. No puedes vencerme. No eres lo bastante fuerte. ¡Qué fuerza! Debe de ser... El temible Toro Dorado. ¡Qué fuerza! ¡Es como un Toro de Oro! ¡Enfréntate a mí, a Aldebaran de Tauro! ¡A luchar! Un caballero de oro no teme a los de bronce. ¡Te dije que no pasarías de Tauro! ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ni siquiera... Adopta una postura de lucha. Esos brazos cruzados, en verdad, son como la espada del samurái. Eres un indeble caballero de bronce. ¿Empiezas a preocuparte, Aldebaran? ¿Es todo? ¡Toma esto! ¡No caos! ¡Ganador! ¡No me subestimes por ser un caballero de bronce! ¡Este es el auténtico poder! ¡Nunca imaginé que los caballeros de oro fueran tan superiores! ¿Cómo voy a derrotar a este tipo? ¡No! Saca la espada. Tras desenvainarla, la espada pierde su poder. Se convierte en... una espada de muerte. Para detener el gran cuerno, debo... bloquear tu puño como bloquear una... espada antes de desenvainarla. ¡Va! ¿Y eso qué? ¡No tienes agallas para bloquear mi puño! ¡Lo detendré con mi puño meteórico! ¡No lo puedo creer! ¡Desencadenó un Big Bang! ¿Qué se siente al ver... tu puño bloqueado? ¡Y ahora romperé tu cuerno dorado! ¡Idiota! Voy a romper tus cuernos dorados. ¡Vamos, Seiya! ¡Te enterraré! ¡A luchar! ¿Te atreves a arrancar uno de mis cuernos dorados? Sería un milagro que consiguieras arrancarlo. Si logras hacerlo, adiviné con gusto mi derrota. ¡Es pan corrido! ¡Alte varán! ¡Seiya! ¿Y qué si rompiste mi posición de combate? ¡Ey! ¡Imposible! ¡El subtochoque! ¡Vaya volvemos! ¡El subtochoque le hizo elevar tu cosmos! ¡Comenza! ¡Ven! ¡Eso es todo lo que puede ser un caballero de drogas! ¡Toma eso! ¡Docuando! Seiya alcanzó el cosmos y está despertando su sed. ¡Eso es todo lo más! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo todo! ¿Tal vez me contuve demasiado? El cosmos de Seiya se está expandiendo. Crece al ser golpeado y derribado. Si sigue creciendo así, podría llegar a ser más poderoso que los doce caballeros de oro. ¿Cómo? ¡Su cosmos desapareció! ¡Aquí está, Aldebaran! ¡Agarraré ese cuerno como prometí! ¿Qué? ¿Qué te parece, Aldebaran? Partí tu cuerno de oro. ¿Cómo dije que haría? ¿Vas a ser un buen perdedor y admitir la derrota? ¿O tendré que romperte el otro cuerno? ¡Bah! Está bien, Seiya, me ganaste. Eres el primero en romper un cuerno de Tauro. Adelante, Seiya. Puedes pasar por el Templo de Tauro. Pero no creas que será tan fácil con el resto de los templos. No subestimes a los Caballeros de Oro. Sí, lo sé. He aprendido todo sobre los Caballeros de Oro. Seiya y sus amigos llegan al Templo de Géminis. Allí se ven atrapados en una ilusión. Da igual cuánto busquen la salida. Siempre vuelven a aparecer en la entrada. Se dividen en dos. Yoga y Sean buscan juntos. Pero de pronto descubren que el Caballero de Géminis les cierra el paso. Ese debe ser el Caballero de Oro de Géminis. Casi no noto su presencia. Da la sensación de ser un fantasma. Me pregunto si el laberinto de la Casa de Géminis será una ilusión para confundirnos. Y si vencemos al Caballero de Géminis, la ilusión desaparecerá. No, espera, Yoga. Déjame. Debo vencerlo. Seiya nos salvó en el Templo. Ahora es mi turno. ¡Defiéndete, Caballero! ¡Caerás ante el puño helado del cisne! ¡El viejo de Géminis será tu pumba! ¡A luchar! ¡Otro de miión! ¡Yoga! ¡Espera! ¡Es algo extraño! Tranquilo, Sean. Por muchos trucos que intente, mi cosmos los congelará a todos. ¡Buen intenso! Es como si mis ataques le atravesaran sin hacerle nada. ¡Cantos es imposible! ¡Eres un... ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Alevió congelante! ¡Eso es! ¡Otra dimensión! ¡La puerta es otra dimensión! ¡Se abre de palo! ¡Va para ti! ¡El mismo es su de ellos! ¡Otra dimensión! ¡Si no hacemos algo, nos matará! ¡Otra dimensión! ¡Ciérdete en otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! Me da igual lo poderoso que seas. ¡No soportarás mi mejor ataque! ¡Prueba el poder del cisne! ¡Solo no verás atacar a la guardia! ¡Y entonces serás derrotado! ¡Otra dimensión! ¡Es hora de ponerle fin a esto! ¡Baila! ¡Cisne! ¡Colfo de Diamante! ¡Colfo de Diamante! ¡Knockout! ¡Ganador! ¿Entiendes? ¿El poder del cisne? ¡Madre! 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 ¡Aquí pasa algo raro! ¡Mi cadena no reacciona! ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¡No responde al caballero de... ¡Gémenis! ¡Es como si... ¡No pudiera localizarlo! Pero... ¿Qué dices? ¡Llegó tu hora! ¡Otra dimensión! ¡Yoga! ¡Yoga! ¡El cisne ya no está en esta dimensión! ¡Ahora te toca a ti, Andrómeda! ¡Los otros dos no cayeron en la trampa de mi ilusión! ¡Gracias a la ceguera del dragón! ¡Pero tú no saldrás de aquí con vida! ¡Ah! ¡Si mis cadenas no hacen nada! ¡Eso significa que no hay enemigos cerca! ¡Tiene que haber un modo de vencer al caballero de Géminis! ¡Qué extraño! ¿Mi cadena está confusa? ¡Pierdete en el laberinto de Géminis! ¡A luchar! ¿Qué le pasa a mi cadena? ¡No lo entiendo! ¡No responde en absoluto al caballero de oro de Géminis! ¡No lo entiendo porque la verdadera que no hay yoga tampoco pensó antes! ¡Eres hundo! ¡Es inútil! ¡Maldición! ¡Es demasiado poderoso! ¡Pero no podemos permitirnos perder esta batalla! ¡No me gusta hacer daño a nadie! ¡Pero... ¡Debo vencerte! ¡Para pena! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Cadena dentro! ¡Sentí estallar un cosmos que rompió! ¡Mi concentración! ¿Quién es? ¡El dueno! ¡Diesel! ¡Cosmos de mi hermano! ¡Debe estar protegiéndome desde lejos! ¡Este caballero que me da mi serpiente es otra ilusión! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¿El laberinto del templo de Géminis no existía? ¿Era todo una ilusión? ¡Justo igual que yoga! ¡Otra dimensión! ¡No me subestimes! ¡Cadena de Andrómeda! ¡Otra dimensión! ¡No! ¡Maldito Andrómeda! ¡Te subestime! ¡No veo que no des watches! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! El dolor de Jim y de Jack. Suficiente. ¡Escóndete si quieres, pero seguro mi cadena te va a encontrar! ¡Ahí! ¡Ataca, cadena! No tengo que vencer al caballero de Géminis. Venceré al que controla esta ilusión, el hombre que está más allá de esta dimensión. No, no puede ser. ¿Me atacaste directamente? ¿Desde una dimensión completamente distinta? Las ilusiones se fueron. Ahora lo entiendo. Géminis nunca estuvo ahí en realidad. Aunque espero que Yoga esté bien. Lo lanzaron a otra dimensión en plena batalla. Ya que el cosmos de Géminis desapareció, seguramente habrá vuelto a esta dimensión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seiya y Shiryu llegaron al Templo de Cáncer. Ahí ven una espectral luz que ilumina incontables máscaras en las paredes y el suelo. Son los rostros de los que murieron en las masacres de Máscara de la Muerte, el Caballero de Oro de Cáncer. Al ver caras de mujeres y niños entre las máscaras, Shiryu le dice a Seiya que siga adelante. Quiere enfrentarse a Máscara de la Muerte en solitario. ¿Ves las caras de los muertos en el Templo de Cáncer? Los maté a todos personalmente. Sus espíritus están condenados a vagar en el Templo de Cáncer para siempre. ¡Son los símbolos de mi victoria! ¡Trofeos de mi gran poder! ¿Entiendes eso, pequeño? ¡Por eso me llaman Máscara de la Muerte! ¿A eso lo llamas símbolos de tu poder? En nombre de los caballeros, yo, Shiryu, te voy a derrotar. ¡Está bien, Shiryu! Recuerdo nuestro pequeño enfrentamiento en los Cinco Picos. Hoy vas a pasar por Praecepe, el túnel de la otra vida. ¡Ahora vete al infierno! ¡Toma esto! ¡Ondas del Hades! ¿Cómo? ¡Mi sangre de dragón hierve por derrotarte! ¡Acabaré lo que empezamos en los Cinco Picos! ¡A luchar! ¿Puedo? ¿Puedo ver? ¿Es esto Praecepe? ¡Te voy a mandar a la Tierra de los Muertos! ¡Vas a morir, Shiryu! ¡Ya te tengo! ¡Oga! ¿Y toda esa gente quiénes son? ¡Ese de ahí! ¡Pero si es Yoga! ¡No puedes ir allá! ¡Ese grupo viaja a la Tierra de los Muertos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso Ori! ¡Esto no es nada! ¡No! ¡No hasta que rescate a Saori y a Yoga! ¡Sin la protección de Muertos habrías muerto en los Cinco Picos! ¡No puedes salvarle la vida a nadie! ¡Porque vas a morir aquí! ¡Pero! ¿Cómo se acertó a mí que saldrá de aquí? ¡Esta noche! ¡Ondas del Hades! ¿Qué te parece mi ataque? ¡Has probado mi fuerza en tu propio cuerpo! ¡Siri! ¡Siri! ¡Por favor! ¡Los mío, protégeno! ¡Haz que vida! ¡Vuelo! ¡El dragón de Lushan! ¡Arde con el dragón! ¡Lushan! ¡Ascenso de dragón! ¡Lugida se extinga! ¡Ganador! ¡Nadie puede vencer mi puño y escudo! ¡Ascenso de dragón de Lushan! ¡Máestro! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Es aquella jovencita! ¡Ahí estás! ¡Desaparece! ¡No! ¡Detente! ¡Déjala en paz! ¡Esa jovencita se preocupaba mucho por ti! ¡Deberías darme las gracias! ¡Así podrán estar juntos en la otra vida! ¡Más cara de la muerte! ¡Jamás había odiado tanto! ¡Como te odio a ti, caballero! ¡A ti no te daría! ¡Ni el más mínimo ápice de piedad! ¡¿Cómo?! ¡No puede ser! ¡Este Cosmos de Shiryu! ¿Es más poderoso que el de los Caballeros de Oro? ¡Cada gota de mi sangre está hirviendo! ¡Con tu locura, despertaste la cólera del dragón! ¡Adelante! ¡Ataca con todo el Cosmos que tienes! ¡Nunca podrás asestarme un golpe mortal! ¡Llevo una armadura de oro! ¡La más poderosa del mundo! ¡No! ¡La armadura de oro de cáncer! ¡Se desprendió de mi cuerpo! ¡Es la voluntad de los Caballeros de Oro! ¡Fuiste corrompido por el mal! ¡Y tu armadura te rechaza como Caballero de Oro! ¡Pero por despreciable que seas! ¡Mi orgullo de Caballero! ¡Me impide atacar un adversario indefenso! ¡Ahora igualamos condiciones! ¡Aquiel de nosotros que tenga el Cosmos más fuerte será el ganador! Máscara de la muerte ¡Es la última vez que me enfureces! ¡No te atrevas a jugar conmigo! ¡A luchar! ¡Pobre idiota! ¡Dejaste pasar la oportunidad que tenías para vencerme! ¡El Cosmos de los Caballeros de Oro es cien veces superior al de los Caballeros de Bronce! Puede que mi Cosmos todavía no haya superado el nivel de un Caballero de Bronce Pero un auténtico Caballero que lucha para vencer el mal Puede aumentar su Cosmos más allá del de un Caballero de Oro ¡Debo poder hacer eso aunque sea por un instante! ¡Te lo diré otra vez! ¡Si te quitas la armadura morirás! ¡Y miro morirá! ¡Pase lo que pase! ¡Estaré preparado! ¡Hora de acabar con esto! ¡Cuantas más ondas del Hades te alcancen! ¡Más sufrirá tu alma! ¡Y terminará yendo a otra dimensión! ¡Estará condenada! ¡No volver nunca a esta era! ¡Voy a destruir tu misma alma! ¡No! ¡El dragón de un ser! ¡No! ¡Este enorme Cosmos! ¡Mi sangre de dragón! ¡Yerve de deseo de matar! ¿Es este todo el poder que un dragón curioso puede desplegar? ¡Ándico al dragón! ¡Lushan! ¡Ascenso de dragón! ¡No voy a permitir que me maten aquí! ¡Máscara de la muerte! ¡Suplicarás clemencia por todos los que enviaste a la tumba! ¡Vuelo! ¡De dragón de Lushan! ¡No caos! ¡Ganador! ¡No eres digno de la armadura de oro! ¡Debo volver a entrenarme! ¡Siriú! 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 ¡Viejo maestro! ¿Cómo estás, Shunrei? ¿Ella está bien? ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias, maestro! ¡Siriú! 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 ¿Tú no? ¿Puedes ver ahora? ¡Es cierto! ¡Recobré la vista! Recuerdo que el viejo maestro me dijo una vez que el cosmos es la fuente de la propia vida. Si lo aumentas al nivel máximo, puede curarte milagrosamente de cualquier herida o enfermedad. ¡Genial, Shiriú! En esa batalla contra Máscara de la Muerte, debiste aumentar tu cosmos al máximo. ¡Gracias, Shun! ¡Ya! ¡En marcha! ¡Seya debe estar luchando en el templo de Leo! ¡Sí!